Hola, bienvenido. Hoy vamos a ver cómo calcular un cuadro de amortización completo. Para ello vamos a necesitar estos tres datos. El capital o préstamo solicitado, el tiempo en años y el porcentaje de interés anual. A esta cantidad le he dado formato de porcentaje y a esta de moneda aquí. A partir de ahí todos los datos serán calculados. El número periodo. Este será igual al tiempo en año por 12. El interés mensual. Vamos a darle formato de porcentaje y este será igual al interés partido 12. Aquí el número periodo. Aquí irá el capital pendiente, capital amortizado, interés y aquí irá la cuota. El número de periodo. Vamos a poner una fórmula que dice una condición que hay que cumplir. Donde pondremos... Si esta cantidad es mayor que 1, ponemos el punto y coma, entonces pondremos aquí 1. Y si no, pondremos 0. Vamos a poner aquí mayor o igual. Si aquí, por ejemplo, ponemos 0. Aquí es 0, es menor, y ahí ya no nos pone nada. Vamos a poner aquí otra vez 2 años. Aquí vamos a poner otra condición que será si esta celda es menor que esta, que es el número de periodo. Aquí vamos a ponerle el dólar para que sea absoluta. Ponemos el punto y coma, entonces aquí será igual a A11 menos A10. Y en caso contrario será 0. Damos intro. Hay un error. Si A10 es menor que... Ah, aquí es al revés. Es A10 Más 1 es lo que le tengo que poner. Perdón. Vamos a ver. A10 más 1. Vale. Ahora sí. Repaso otra vez. Si la celda anterior, que es A10, es menor que el número de periodo, entonces esta celda será igual a A10, que es la anterior, más 1. Tiro hacia abajo. Lo que estoy haciendo es copiando. Y nos debe llegar hasta 24. El resto no nos pone nada. 24 es el número de periodo. Si aquí pusiéramos un año, vemos que se recorta hasta 12, que sería el número de meses, que serían los pagos dentro del mismo año. Vale. Tenemos ya esta columna. Vamos al capital pendiente. Esto será igual al capital inicial menos el capital amortizado. En la siguiente será igual al capital pendiente de la fila anterior menos el capital amortizado de esta fila. Vale. Vamos a poner aquí que compruebe si la celda de al lado tiene algún valor. Si esta es igual a vacío, nos pondrá vacío y si no, nos calculará la fórmula indicada. Esto ya lo puedo copiar hacia abajo. Vale. Y me queda poner aquí, si la de al lado estuviera vacía, la misma conducción. Si el número de periodo es igual a vacío, ponemos vacío y si no, calculamos la fórmula. Cierro paréntesis y ya lo tenemos. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos 500, vemos que ya baja la cuota. Aquí no tendríamos que poner fórmula porque... No, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien, no he dicho nada porque sería esto menos la C10. Es correcto porque al estar pagando los 500 ya estamos disminuyendo el capital. Vamos a borrar aquí y vamos a calcular el capital amortizado. Para ello tenemos una fórmula en finanzas que es pago prim, que es el pago del principal. Le damos a siguiente, la tasa, la tenemos aquí. Vamos a poner dólar para poder después copiar bien la fórmula hacia otras celdas. Esta sería absoluta. El periodo, esta sí va a ser relativa, sería aquí. El número de periodo, esta sí va a ser absoluta, con lo cual ponemos el dólar en fila y columna. El valor actual o el valor del préstamo solicitado también es absoluta. Ponemos el dólar en las dos. Esto es simplemente para copiar y pegar más fácilmente después y que no tengamos problemas con la fórmula. Y el valor final, cero. Aceptamos. Nos da la cantidad en negativo porque es un pago. La forma más sencilla de convertirlo a positivo es ponerle un menos delante o poner la fórmula abs del valor absoluto y también nos valdría. Pero es mucho más sencillo ponerle el negativo delante. Vamos a ponerle también el condicional que estamos usando. Si esta casilla es igual a vacío, ponemos vacío y si no, calculamos la fórmula. No se nos olvide el paréntesis final. Ya lo tenemos y ahora sí podemos copiar esto. En las demás celdas. Con lo cual aquí vemos que va disminuyendo todo el capital amortizado. Y aquí en el préstamo, cantidad pendiente hasta llegar a cero. Estamos viendo que la fórmula funciona perfectamente. Si pusiéramos dos años, veis que se calcula en 24 periodos. Pasamos ahora al interés y hacemos lo mismo. Fórmulas, finanzas. Si le damos a la P, hay una que es pago int, que sería el interés. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Pongamos la tasa, le ponemos el dólar delante. El periodo. Esta es relativa, con lo cual no ponemos los dólares. El número de periodos. Aquí sí ponemos el dólar delante de fila y columna. El valor actual o capital inicial solicitado. Hacemos lo mismo. El dólar delante, porque es una referencia absoluta. Lo ponemos aquí. El valor final, cero. Y aceptamos. Como hicimos antes, ponemos el negativo. Y ya tenemos la fórmula. Vamos a poner la condición también. Si aquí el valor es igual a vacío, ponemos vacío. Punto y coma. Y no olvidemos nunca el paréntesis. Ya tenemos la fórmula aquí. Que podemos copiar hacia abajo. Como veis, el capital amortizado va aumentando y el interés va disminuyendo. La cuota en sí es la misma. ¿Qué fórmula podemos poner? Pues podemos poner primero la condición que estamos haciendo. Si esto es igual a vacío, ponemos vacío. Y si no, ponemos esto más esto. Cerramos el paréntesis. Intro. Y esa es la cuota. Otra forma de calcular la cuota. Buscar la fórmula que podemos obtener aquí. Y vais a ver cómo da la misma cantidad. Nos venimos a pago. Siguiente. La tasa. Un segundo. Se me ha ido. Pago. Vamos a ver otro. Un segundo. Ahora. Pago. Siguiente. La tasa. La tenemos aquí. La tasa. Número de periodo. Lo tenemos aquí. Valor actual. Aquí. Y valor final. Aceptamos. Le ponemos el negativo delante. Para que el valor se convierta positivo. Y como veis. Es la misma cantidad. Como esta de arriba es más sencilla. Vamos a copiar esta. Copiamos hacia abajo. Y ya lo tenemos todo. Tenemos ya nuestro cuadro de amortización completo. Vamos a poner otras cantidades. Para que veáis cómo se va actualizando. Aquí lo tenemos. Como veis. De una forma sencilla. Hemos realizado un cuadro de amortización completo. Donde los valores a cambiar. Son estos que tenemos aquí. Ya solo quedaría. Darle el formato correspondiente. Y guardar el archivo. No olvidéis nunca guardar el archivo. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir. Y suscribiros al canal. Para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias.